Seguimos aquí en la entrevista con el alcalde Jaime Sea, actual alcalde de Villa El Salvador y bueno, estábamos en la pregunta pues, señor alcalde, durante esos, digamos, catequizaciones que hacía o iba pues ayudar a los niños o ver pues toda la problemática a lo mejor de este, en los comienzos de este distrito porque es muy joven también en Villa El Salvador, por ahí, porque siempre hay hombres y mujeres pues, ¿no? Por ahí no surgió un amor de adolescente, de juventud entre ese grupo humano de chicas De catequista, suele suceder, ¿no? Siempre es normal, ¿no? Lo anormal sería que no suceda Pero hay alguien que lo marcó a lo mejor, digamos, alguna musa pues elegida de aquel entonces Una idónea Sí, 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 bueno, no sé si fue un amor o una ilusión, ¿no? Pero sí, sí, estuve muy atraído por una chica, sí, del propio grupo, ¿no? O sea, se profesaban amor eterno No, no nos profesamos, era solamente de ida, no había de vuelta No había de vuelta Pero un tira de la fruta Una especie de un amor platónico, algo así Uy, es un amor platónico, pero interesante, ¿no? Porque también eso, porque el amor como que también da fuerzas para que usted siga haciendo, o a lo mejor para que usted seguiría haciendo Ah, da fuerzas, es pretexto para salir, es pretexto para hacer las cosas y todo Definitivamente, ¿y usted está enamorado actualmente o no? Ahora, no No, lo pensó, ¿no? Lo pensó, lo pensó No lo niegue, porque acá en Punto de Encuentro todos los programas se graban Enamorado de su distrito de repente, bueno Claro, por eso dije, ¿a qué se refieren, no? De estar enamorado, pero por ahora no Ahora, usted es soltero, su estado civil, digamos, es soltero, tiene un hijo ya de 17 años, me parece Sí, padre es soltero Padre es soltero Mi título es padre es soltero Claro, pero por ahí, ¿no hay madres solteras a lo mejor que hayan querido envolver su corazón nuevamente y llenarlo de amor? Se han presentado, momentos, sí, sí, sí Claro Sí, no es que no me haya enamorado, sí me he enamorado, he tenido tres experiencias bastante interesantes, buenas, muy fuertes Profundas, profundas Sí, sí, sí Creo que cuando uno se enamora tiene que vivirla intensamente también Claro Porque si no, no tiene sentido ¿Usted reconoce haberlo vivido intensamente? Por supuesto Entonces, cada una de esas relaciones Por supuesto No se queja de nada No, no, no Recorrió cada parte, milímetro de ese amor Además, además lo recuerdo perfectamente Pero eso es bonito, porque como usted dijo, eso da fuerza, es un pretexto, digamos, para seguir adelante Y seguir yendo por el camino, digamos, en el que usted ha escogido, que es la política ¿No? El camino, digamos, de todo ese mundo, ¿no? Ahora, usted ha sido, digamos, parte también del gobierno de Michel Ascueta Sí, claro, en los tres periodos En los tres periodos Yo fui su regidor, sí Y qué experiencias por ahí recuerda Muy buenas Muy buenas, muy buenas, porque yo Particularmente de los dos primeros periodos, ¿no? Fueron, digamos, de una experiencia única De un trabajo colectivo De una Una utopía Construida por todo un grupo De personas, de jóvenes De mi generación De ese entonces Y que sentíamos, pues, que estábamos construyendo realmente No solamente para Villa de El Salvador, sino para el país Toda una propuesta, todo un proyecto social, un proyecto político Y era toda una entrega Mira, en la primera experiencia En ese entonces yo estaba estudiando Administración Estaba terminando de estudiar Administración de Empresas En un instituto Estudiaba en la noche Mi padre tenía Un microbus Y yo salía con él a las cuatro de la mañana Le ayudaba cobrando Hasta las nueve, diez de la mañana Y regresaba Para asumir mi responsabilidad como regidor En ese tiempo La dieta realmente eran dietas Eso lo iba a decir No, realmente eran dietas Ahí no había Uno que se peleaba para ser candidato Porque de repente la dieta era gordita No, no, no Eran dietas, dietas Era el diez por ciento Del salario mínimo vital Digamos, más o menos Podría uno hablar de Cincuenta soles al mes Ese era Entonces Prácticamente mis gastos Y yo tenía que subvencionarlo Con lo que mi papá me pagaba Por ayudarle a cobrar Claro, como que no era muy codiciado Como ahora, ¿no? Como se le ocurrió No, entonces Lo que era Era el Digamos, el compromiso El de tener Digamos, la convicción De 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 hacer las cosas por tu comunidad Eso era lo que nos llamaba, ¿no? Y No había pues Como ahora ¿No? Carros ¿No? El único que tenía carro Era un Jeep Viejo, antiguo Que además Barrantes Nos entregó A la municipalidad Y era el único En el que se movilizaba Michelle, ¿no? De ahí no había más Los concejales Los regidores Teníamos que ir En En dos patitas, ¿no? Claro, tenía que ver A todas partes Porque no había Ni siquiera mototaxi La línea 11 La línea 11 Entonces a caminar Por todo el distrito Es una experiencia Muy, muy única Que además te sirve Para toda la vida, ¿no? Claro, y es importante ¿No? Este Conocer un poco más Porque a veces mucha gente Se olvida, ¿no? De lo que a lo mejor Anteriormente Se ha pasado Ahora mucha gente O mucha gente Postula ahora Para ser Regidora Justamente por eso Por las dietas Que usted se refería ¿No? Por las dietas Jugosas Que hay ahora Y que trae mucha Mucha codicia Digamos A toda la gente Que quiere Quiere entrar ahí, ¿no? A tallar Así es, así es, ¿no? Aunque eso no niega Que sí Hay De todas formas Hay personas Que sí Más allá De un tema económico Claro Ponen por encima El tema Del compromiso político Y el compromiso social, ¿no? Claro, eso es importante Lucho ¿Quieres hacer Alguna interrogante? Sí Alcalde Jaime Sea Sea Díganos ¿A usted le gusta la música? Sí, por supuesto ¿Qué tipo de música Escucha en su tiempo libre? Ahora Bueno, ahora Bueno, escucho poco Pero me gusta escuchar De todo Me gusta Escuchar Por ejemplo Del rock duro ¿No? El rock clásico El transmetal A lo mejor Iron Maiden Tampoco Tampoco Tan duro Pero, por ejemplo El rock clásico Luego Me gusta Escuchar Las baladas La música romántica Me gusta escuchar También la música Latinoamericana Y la música folclórica Claro Escucho bastante Ese tipo de música Y para bailar La salsa Para mí La salsa Creo que no es para escucharla Si no es para bailarla ¿Pero cuál de la salsa? Porque hay dos La cubana Y la sensual La cubana La cubana La dandé En ese estilo Así es Uy, uy El hijo que usted tiene De 15 años Influye 17 años Influye más o menos En estos gustos musicales Que tiene No, a él le gusta El rap Él es rapero A lo mejor En sus ratos libres Con su hijo Usted también se pone Se pone a rapear Una pañolita Por circunstancias De la vida Digamos No vivo con él Él vive Fuera del país Pero viene Por vacaciones Y viene por navidad Justo llega el sábado El sábado Este 23 llega Se queda Hasta después De año nuevo Pero Nos vemos En esos Dos momentos Del año Obviamente Los vivimos También muy intenso Lógico Y Él Sí, le gusta Le gusta escuchar Esa música Claro, pero yo me quedo Con esa idea Del rock duro Que le gusta a usted ¿Cuál es el rock duro? ¿A qué se refiere? El metal Me refiero al rock Digamos clásico Al rock Digamos ¿Como quién por ejemplo? ¿O no le gusta el rock Por ejemplo de los 60 Elvis Presley Bill Halle Chavichaker Los Beatles ¿No? O Peter Franton Queen Queen, ¿no? Interesante Y el rock actual Como que no mucho No tanto No tanto Se queda con el rock clásico Pues, ¿no? Es clásico Y regresamos Confesionario Con la última parte El confesionario Acá sí Ahí sí va a salir Todos los trapitos Regresamos